Ya pegao, como de la cintura, no te pierdas la risa, ya pegao, ya pegao, con la música cubana, ya pegao, con el noce, ya pegao, con una cintura, ya pegao, ya pegao, ya pegao, ya pegao, ya pegao, ya pegao, yo quiero presentar a mis músicos cubanos. Y yo quiero presentar Cambiarnos en el piano Un músico cubano Súper escalar Un aplauso Y yo quiero seguir presentando A un muchacho muy guapo Y muy bonito Con una camisa que te queda preciosa Que toca abajo a tu lado Que toca abajo Y tienes un tumbao Y quiero seguir Con un flaquito Que tiene tremendo swing Míralo, míralo Repartiendo un palito Cuidadito, cuidadito Y seguido con él Que no es cubano Pero ya es constante Que no es posible Que no es posible Pero aquí Aquí, aquí, aquí Con este Padre Por favor Y tú 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 No voy a ser tu boca Te toca a ti Oye, mira Y queríamos Despedirnos con tremendos sentimientos Porque este es el último tema Y decirle que volveremos a estar aquí en esta tabilla Si nos hagan esto, ¿no? Y que nos esperamos con mucho cariño Para que nos acompañen a las músicas cubanas Y saquen las escantas No, 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 no. Es lo peor, es lo peor, es lo peor, es lo peor. Es magnísimo. Ay, pero dime si te gustó. Si tú me dices que te gustó, te lo repito otra vez. ¿Les gustó o no? Un aplauso para saber. Con eso seguimos pegao, 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 pegao. Maradísimo, con tu mano vamos pegao, con tu cara que vamos, con tu mamá con tu corazón. Maradísimo, con tu papi. Que está pegado Que está pegado